Avanzamos con otros temas, ya la presentación lo decía, estamos en el tema de la semana, nuestro momento de análisis en esta jornada de martes, el ordenamiento monetario presta especial atención a las personas y grupos vulnerables para que ningún cubano o cubana quede desamparado, como ha sido la política de la revolución desde su triunfo mismo. En ese sentido, autoridades que participan en la implementación de la tarea explicaron en la mesa redonda la atención a esos temas que se brinda desde el gobierno central. Y hoy el tema de la semana con el periodista Lázaro Manuel Alonso inicia justamente ese análisis, yo diría sobre una de las aristas de este asunto, es una, el sistema de atención a la familia. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días Raúl, por supuesto para nuestra teleaudiencia. Hoy, bueno, en esta semana nos hemos mudado para el martes, esperábamos una información que ofrecían las autoridades ayer en la mesa redonda, sobre todo Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación de los Lineamientos y también la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feito, quienes se referían a estos particulares, sobre todo a la atención desde la asistencia social que se da a personas y familias vulnerables, también como parte del ordenamiento monetario en el país. Y entre ellos, por supuesto, son las personas de la llamada tercera edad, aquellas personas que son vulnerables y que como política de la revolución han sido protegidos desde muchísimo tiempo, además de los hogares para los ancianos, además con un programa que le brinda también alimentación, sostenimiento, o sea que les apoya. Esos programas se van a mantener. Así mismo y de alguna manera explicaban también ayer particularidades de cada uno de estos asuntos, sobre todo del sistema de atención a la familia, también los hogares para ancianos y las casas de abuelos que han sido temas muy debatidos por nuestra población a partir de los nuevos precios sin subsidios y nosotros hoy Raúl queremos referirnos al sistema de atención a la familia, de qué va esto, de sus calidades y también de qué piensan sus beneficiarios sobre las nuevas tarifas ahí establecidas y la calidad también de los servicios que se ofertan. Tú abordabas un elemento, hay insatisfacciones también con respecto a este programa y no solamente por los precios sino también por la calidad del producto que se oferta y por la atención también en cierta medida que se le brinda a estos ancianos. Por eso el tema de hoy es amplio, es integral, vamos a analizar los precios, la calidad, la atención a estas personas necesitadas. Vamos entonces con el análisis. Muy buen día. Uno de los más nobles programas para brindar apoyo a personas vulnerables es el sistema de atención a la familia. Concebido en 1996 para complementar la alimentación a adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas con alto riesgo y casos sociales críticos con insuficiencias de ingresos y carentes de familiares obligados en condiciones de prestar ayuda, estos sitios brindan alimentación hoy a más de 76,800 personas en todo el país. Según el portal web del Ministerio de Comercio Interior, los SAF, como se les conoce por sus siglas, se conciben además para que las personas tengan una estancia agradable que contribuya a propiciar la actividad social y mejorar la calidad de vida. Hasta el primero de enero, los alimentos ofertados en el sistema de atención a la familia eran subsidiados y su valor no excedía un peso cubano. Con el ordenamiento monetario y el consecuente incremento de pensiones y el pago de la asistencia social, este servicio dejó de ser asumido enteramente por el Estado y sus costos actuales por cada menú ronda entre los 5 y los 13 pesos. Este asunto ha motivado no pocas opiniones y también preocupaciones. En primer lugar, sus beneficiarios argumentan que los nuevos precios no se corresponden con la calidad de lo que se les oferta. Segundo, a pesar de que la asistencia social puede ayudar a quienes están en extrema condición de vulnerabilidad a pagar esos nuevos precios, esa ventaja aún es desconocida por buena parte de los beneficiarios. También las opiniones tienen como antecedente que el propio primero de enero, escuche usted, el propio primero de enero, en muchos de los comedores que conforman el SAF se ofertaron los platos más caros y los comensales no habían sido informados con anterioridad de los nuevos precios. El resultado, en varios municipios ha sido que un grupo de quienes acuden al sistema de atención a la familia hayan preferido no asistir. Un asunto en el que alertamos, ha faltado el adecuado seguimiento por los gobiernos locales responsables en buena parte de que ese servicio funcione bien y de acompañar con los recursos posibles la adecuada alimentación de los asistenciados. Y ha faltado también las explicaciones y propuestas de solución a quienes con los nuevos precios quedan en peores condiciones de vulnerabilidad. Un asunto cuyos responsables están en los barrios y en los municipios. Así lo siente Marta Hernández Mata, quien escribió al correo del tema de la semana a propósito de su insatisfacción en el SAF de su comunidad. Hablo del SAF Vedado, pero que está en el municipio de Cotorro. O sea, se le llama así SAF Vedado, pero está en el municipio de Cotorro, aquí en la capital cubana. Nuestro equipo ayer la visitó en su vivienda, cita en 61C, número 1407B, entre 14 y 16, reparto Vista Alegre, en el municipio de Cotorro. Pues ella es impedida física, es una de las personas que durante mucho tiempo ha obtenido los alimentos en el SAF. Y esto es lo que le dijo al tema de la semana. Empecé todos los días, desde el día 2, pero no, no puedo, no puedo, la cuenta no da. ¿Cuánto le sale el almuerzo, cuánto le sale la comida? El día, la comida del día, sale hasta en 20 pesos, imposible. Según dicen ellos, es por ingesta, es la explicación que me dio el administrador. Por ingesta no puede ser, porque yo leí 13 pesos en la lista que pusieron ahí cuando dieron la mesa redonda. ¿Me entiendes? No puede ser 13 pesos cada ingesta, porque ¿cuánto cuesta el almuerzo y comida? ¿20 y pico pesos? ¿Qué anciano puede comprar eso? No, imposible. Y entonces yo dije, déjame probar, a ver si la cuenta me da, pero no me da. No, me da demasiado. Demasiado, demasiado. No la da ninguno. ¿Están botando la comida, mi niña? ¿Están cocinando para botarla? El aumento nada más que es para la comida del comedor, y después, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos compramos un par de chancletas, un caramelo, no sé? ¿Los precios y la calidad han mejorado? Ha mejorado un poquito, pero no lo necesario, porque inclusive yo le tiré una foto al pollo hace como cuatro días, y se lo mandé a la administrador, que el pollo estaba completamente crudo, nada más que estaba la capita de arriba cocinado. En esta breve entrevista, ella resume las principales problemáticas de este asunto. Uno, la falta de información. No está claro, al menos a ese lugar no ha llegado toda la información de estos nuevos precios, en qué consisten, aunque para ser justos reconozcamos, la asistencia social también se elevó, y también la jubilación, o sea, estas pensiones se aumentaron. Ella dice, no alcanza con estos nuevos precios, ella dice, la calidad de esos alimentos no es la adecuada para esos nuevos precios, y también evidencia que ha faltado información integralidad sobre el abordaje de este asunto en esos lugares. Pero, ¿qué pasa en el sistema de atención a la familia en Matanzas? El tema de la semana, pues, ha observado a través de nuestros corresponsales cómo se ha comportado esta situación en varios territorios del país. Por supuesto que en Matanzas, los SAF se suman a la implementación del ordenamiento monetario. Nuevos precios y la confección de ofertas variadas identifican este servicio para sectores vulnerables. Vamos a ver cuál es la realidad de esa provincia cubana. Los nuevos precios de los almuerzos y cenas del sistema de atención a la familia han conllevado a una disminución considerable en las ventas de estos alimentos en la provincia de Matanzas. Han dejado de asistir a nuestro sistema de atención a la familia 7.200 comensales. Ya esto ha ido mejorando en los últimos días, ya hay más presencia de los ancianos o las personas que están censadas en este programa. Muchos aducen que el incremento es considerable y no guarda relación con la subida de sus pensiones. Las quejas más grandes que tenemos es que los precios están un poco altos para ellos, que todos no tienen para la capacidad de alquiler ese dinero. Pero, sinceramente, de un peso a 10% casi de interés, hay una diferencia. De todas formas, aquí, por ejemplo, se tomó una decisión selectiva. Tú vienes el día antes, miras lo que hay y dices, bueno, esto no lo quiero, esto no lo quiero. Y ahí saben lo que van a hacer para no hacerlo por gusto. Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de conjunto con el Grupo de Comercio, se han dado a la tarea de revisar caso a caso y buscar alternativas y soluciones. Oficialmente tenemos 58 censados. De esos 58 están asistiendo un total de 30 a 38. Es decir, nunca ha subido la cifra de 40 a raíz de que empezó el nuevo sistema de precios. En estos momentos tenemos 45 vinculados. Ellos están asistiendo 30, 35. Se está visitando por parte del Ministerio de Trabajo, por los trabajadores sociales, para llegar que se llegue a los 45 y que todos los viejitos tengan su alimento. En la ciudad de Matanza se intenciona el trabajo en las unidades para buscar opciones variadas, cuyo precio auxilie entre 6 y 13 pesos para cada comida. Antes era un producto subsidiado, hoy no van a ser subsidiados. Y que no se van a subsidiar los alimentos, sino se van a subsidiar las personas. Si bien es cierto que las personas de la tercera edad recibieron un incremento en sus pensiones, toca profundizar en los análisis individuales para que nadie quede desamparado y con sus ingresos pueda suplir las necesidades básicas. Desde Matanzas, Eliana Tahuas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy nosotros sostenemos a debate el tema del sistema de atención a la familia y nos quedamos con varias interrogantes. ¿Qué trabajo han hecho esos implementadores allí en la base, en los municipios, en cada una de las comunidades para que estas ofertas sean coherentes entre el nuevo precio y su calidad? ¿Cuáles han sido las soluciones? ¿Se ha acercado la asistencia social de manera oportuna a cada uno de esos casos que son en extremo vulnerables y que no pueden asumir estos pagos? ¿Cuál ha sido su experiencia? Nos puede escribir a través del correo el tema arroba icrt.cu, se lo reitero, el tema arroba icrt.cu y también en nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba el tema Cuba, a final del día. También en nuestro canal en YouTube, el tema Cuba, colocamos la transmisión íntegra de este espacio. Raúl Isidrón, que ha estado siguiendo el debate. Raúl, ya has visto cuáles han sido las principales opiniones que tienen las personas que visitábamos ayer en los SAF. Por supuesto, también nos acercaremos a otras realidades de nuestro país. Iremos hasta la provincia de Santi Espíritus y también a lo que ocurre en Centro Habana. Fuimos a los extremos, Alcotorro y Centro Habana, para pulsar la realidad del sistema de atención a la familia también en la capital. Exactamente. Yo me quedo contigo con las aristas del tema. Los precios, la calidad, el servicio, la atención a las personas de la tercera edad, las personas vulnerables. Pero también me voy a quedar fundamentalmente con el criterio de esa televidente que nos decía, desde su lenguaje sencillo. Pero resumiendo todas estas problemáticas, lo que vamos a abordar en el día de hoy. Y por supuesto, las preocupaciones que tienen sobre todo las personas vulnerables, estas personas de la tercera edad, que necesitan recibir esta ayuda. Y en este nuevo escenario, pues hay preocupación en este sentido. Así que me voy a quedar con el criterio de esa televidente. Vamos entonces al segmento Amanecer Feliz. Cómo no, con mucho gusto. Vamos sobre todo a dedicar a los pequeños de casa, como siempre. Aunque yo sé que toda la familia disfruta este momento. Muy buenos días.